She's got a better day, beside the sun and music on ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Por favor. Colocaciones un poco desafinadas y ya la llevan, entonces está muy guay cogerla a tiempo. Lo que quiero ver ahora es realmente propuesta artística, pero vocal, ¿eh? Es que ahí no sé hasta qué punto voy a poder llegar, porque es que por ejemplo estoy ensayando la coreografía y es que no tengo aire ni para hacer nada. Es que por eso te digo que es que no sé hasta qué punto voy a poder hacer cosas a nivel vocal sin morirme por el camino, porque es que esto es algo que no se hace en directo, ni muerto, y con así me refiero a entero. Ya, pero el contexto es diferente a un concierto típico. Pero digo que aun con esas, el hecho de que haya la coreo, tal, el tener que bailar, no sé hasta qué punto es posible los cambios de dinámica a nivel de escena. Yo creo, y aquí en mi opinión, que tu voz tiene que estar siempre en un primer plano, estando donde estamos. en el sentido de todo lo que está pasando en escenografía de baile tiene que hacer que tú brillen más, pero que tu voz brille más también. Entonces yo intentaría como que no renunciar a decir, no, voy a hacerlo todo como se pueda. O sea, yo confío en que, o sea, te has hecho cosas muy chulas de propuestas y tienes una personalidad vocal muy interesante. Que no quiero que esta canción quede en un segundo plano vocal. Porque me daría mucha pena. Porque yo sé que puedes hacer algo muy chulo. Entonces, es que entiendo que hay cosas que van a requerir mucho, pero yo creo que el interés vocal de esto va a venir a raíz de fijar cosas, más que hacer cosas muy demandantes vocalmente. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, yo sé que tú dices... Es que lo digo porque el que vengo del movimiento y hacer aireado, por ejemplo, me mata. Bueno, pues a lo mejor aireado no es una opción que tengamos. Hay que reducir más esa carta. ¿Y qué hacemos si no es airear esas partes? Tío, ¿no te acuerdas el primer día que tuvimos al final de clase que me hiciste como un montón de cosas, de crechendos, de colocaciones? ¿La mayoría fueron temas de aireado? No, aireado era sobre todo en los pequeñitos. En te bailo, mimi. Pero había muchas... Eso, pues a lo mejor eso lo reducimos. En vez de aire en más pequeño o más contenido. Pero me hacías cosas de sobrepronunciación, de finales crechendo, de laringes, de cosas que simplemente es un tema de marcar, no de que te cueste más o menos hacerlo. ¿Vale? Entonces, o sea, yo quiero que hagamos esto lo mejor posible. Y yo sé que tú eres muy trabajador y que tiene mucha personalidad para hacer esto guay. Entonces, me da pena. No, sí, hacer se va a hacer. Lo que pasa es que estoy ahora mismo en un punto y es como... Estoy como saturado. Ya. Porque... Ya. Yo creo que quizás no has estado en este punto de tener una canción que tenga todos los frentes súper intensos. De baile, de puesta en escena, de una nueva actitud, de meterle muchas intensidades diferentes. Entonces, creo que es normal que el agobies, pero este tipo de canción a jueves suele ser un agobio. Pero es el momento de requerir muchísimo y de verdad hacer una propuesta súper guapa para que el lunes todo ha montado. Más que decir, uff, es que un agobio. Ya llega el sábado, el domingo, y digo, bueno, es que ya a estas alturas no voy a meterle cosas nuevas de vos, tal. Claro que no. ¿Sabes? Sí, sí, sí. El agobio hay que tenerlo ahora. Sí. Entonces, me gustaría eso. Igual que hacíamos ese primer día, si quieres házmelo todo... ¿Es una cosa de cansancio? A ver, creo que es una... O una cosa de... O una cosa de... Creo que esas dos. ¿Cómo de cansancio es? O sea, ¿es cansancio o es simplemente muchas cosas... No, 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 es cansancio. Es cansancio, ¿no? Es intenso. Vamos, sí, antes me ha dado un abrazo después de ensayar. Y estabas tucu, tucu, tucu. Vale, ¿podemos hacer un pase en el que... Nomás debemos hacer un pase en el que estemos en movimiento constantemente? Vale. No, que no sea el movimiento que sea. Sí, sí, sí. Por favor, intenta buscar esas cosas de dinámicas que encontramos la primera vez. Pero es que a lo mejor de dinámicas, lo que te repito, a lo mejor la palabra es más personalidad. Personalidad vocal, que tú la tienes mucho. Claro, claro, sí. Jugar un poco con... Con todas tus cosas, pero sí, a nivel técnico. Pues sí, laringe, colocaciones de boca, aire, pues a lo mejor menos, sobrepronunciación, dicción extra, dicción reducida. O sea, hay muchos elementos que creo que tú incluso controlas más que yo a nivel de cómo tú, cuáles son esos elementos dentro de ti. Entonces, no te rindas, no te rindas en ese punto, por fin. Sí, sí, pero... ¿Vale? No, no, no. O sea, no te preocupes. ¡Ay, qué calor me ha dado! Entiendo la frustración, pero creo que también es mi trabajo decirte... Claro, claro, sí, sí. Porque confío en ti. Y sé que puede ser algo muy chulo, ¿vale? Y al final, todo encajará y todo se hará hasta el punto que se pueda. Pero estos primeros días, prueba todos los horizontes. Y ya iremos quitando, más que añadiendo los últimos días. Claro, sí, sí. ¿Vale? Venga. Y si quieres... O sea, no sé ni mentesidad, pero si me quieres estar moviendo tal... A ver, personalidad. Especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes si no lo valoras poco. Yo veo un brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Quizá tú me tragas pena. Pero no puedo perderte. El número uno. Si trae el denso, te vas ardiendo. Había mucho tiempo, pero a ti te vi el primero. Camiseta, hermano, y con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti. Me gusta ese baño. Mirando, estaba temblando. Tú acelerabas, tú me sigues atando. Desde ese momento supimos que iba pa' largo. Yo solo te bailo a ti. Te bailo, mi amigo. Aquí más pequeñito. Yo sé que tú me amas, no crees, ya, ta, 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 pero a ti te casabas. Te bailo, mi amigo. A ver, como crees eso. Yo sé que tú me amas, no crees, ya, ta, 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 pero a ti te casabas. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Vuelve te al menos y te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. A ver, pronunciación extra. Ya veo el brillo en tus ojos. Como casísimo. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Vuelve te al menos y te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Te veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Algo dulzura. Algo dulzura. Pero no puedas perderte. El número uno, la que más se pega. Es un placer conocerte. Quizás tú me tragas pena. Pero no puedo perderte. El número uno, te bailo, me miras. Yo sé que tú me amas, no crees, ya, ta, 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 pero a ti te casabas. Trenes en el sol, estabas ardiendo. Había muchos tipos, pero a ti te vi el primero. Que a mí se tal mani con pantalones negros. yo solo te bailo a ti. Y estaba mirando, estaba temblando, te lo ateneraba, tú me sigues atando. Desde ese momento supimos que iba pa'l largo. Yo solo te bailo a ti. Yo solo te bailo a ti. Yo solo te bailo a ti. Bueno, ahora había, no digo que sea la forma correcta, pero ahora había muchas más cosas. Entonces, necesito el trabajo que tú has hecho tanto en otras canciones de explorar en qué momento va cada cosa. Que cojas la rienda de la canción. Que por el hecho de que te demos ocho millones de inputs y que tengas mucho más coreografía, no solo física, sino de todo, de emoción, de tal, de... Que no dejes de poner tu sello, que va mucho por la personalidad que le das a tu voz. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Lo que pasa es que ahora mismo es que no sé cómo hacerlo, cómo mezclarlo todo. Estoy a mí mismo en un punto de... Pues con propuesta. ¿Qué tienes hasta ahora? Esto. ¿Qué puedes saber? O sea, ponte de verdad analítico. Esto fuese como un súper trabajo de investigación de qué cago en cada momento.